las noches prohibidas con carla la plebe en la tricolor y estoy haciendo este vídeo por la razón de que en esta compañía se han escuchado voces han pasado cosas y como que fueran de lo normal la neta como paranormales diría yo algo que se le han aparecido como dice el que sombras que ha escuchado los cantos y niños jugar no sé qué pecs entonces como ven como yo soy muy buena para las limpias la neta acá en el rancho eso sí se usa y yo sé que mucha gente no cree en eso no no creen eso pero pues ya cada quien yo sí creo un poquitito y como yo soy medio experta en las limpias la neta la neta no te olvides cabrón la neta pues si me han pasado los huevos por todos lados los blanquillos y pues yo le dije que no hay nada mejor que hacerse una limpia para sacar los malos espíritus bueno le dije que se quitan los zapatos pues porque tienes que mantener los pies en la tierra siempre es en serio entonces yo le voy a hacer la limpia así se hacen las limpias siempre ves para que aprendan ocupas un blanquillo es más usar a lo mejor uso dos depende de cómo salga este tenemos que limpiar si quieres limpiar o no sí que se escucha la ribera la neta como la ribera se escucha o si la gente eso es neta hay mucha gente ha dicho que escuchan a jenny ribera cantar por los pasillos porque ella pues tenía su show aquí y estás listo para limpia pero quiero que lo tomes en serio eh sí pues tú dime no pues ponte serio cabrón ponte serio ya te han hecho limpias ya te han pasado huevos no a mí no a mí no estás listo no dale pero tómalo es que tienes que creer si no crees si no crees no pasan estas cosas no te vas a limpiar te van a seguir asustando crees o no crees crees o no crees sí creo sí sí ok la vamos a hacer la limpia vamos a agarrar el huevo a ver piensa todo lo negativo que te pasa me vas a demandar piensa piensa sí ya ya no estás limpio estás sucio estás bien bro pero meanwhile para los 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 ¡No!